Hola, mi peldoquianos. Es que me lo como, me lo como directamente. Sí, la verdad que da ganas de pegarle un lametón con ese rosita palo que me lleva. Yo he tenido una teoría esta mañana, y es que este juego se hace gracias a las tiradas de dados de Iris. Había que hacer algo con tanto cupcake. El Cupcake Empire, un juego de Arle Duc y de Ives Taurigny, el ilustrador Amanda Duarte y de Bruno Nova, obviamente. Un juego de dos a cuatro jugadores, de 60 minutos, que ahora hablaremos de eso, y de 10 años o más. Y nunca, mejor dicho, recién salido del horno. Sí, muy bien, está a tope, está en falla. Así que nada, vamos a ver la explicación. Un juego sencillito y, por supuesto, daremos nuestra opinión. Bueno, pues aquí tenemos una preparación para una partida para dos jugadores. Hay algunas cosas, como siempre os decimos, que cambian dependiendo del número de jugadores. Y en esta preparación se nota aún bastante. Tenéis una tablita muy buena en el reglamento, así que no hay ningún problema dependiendo del número de jugadores. Luego se va a jugar igual a dos, tres y cuatro, pero la preparación va a variar un poco. Lo primero que vamos a hacer es preparar el tablero central, donde vamos a colocar aleatoriamente a todos los mipel. ¿Quién nos van a decir? Estos vecinos nos van a decir el tipo de pasteles que van a querer. Además, vamos a tener una reserva general que se compone de uno de cada uno de los dados, excepto de los grises, que aunque sobren, se devuelven todos a la caja. Esta es la parte de jugador y ahora la veremos. Dos mejoras de cada tipo y seis ideas brillantes. Además, vamos a tener un objetivo de cada tipo, uno de la letra A, uno del B, uno del C y uno del D, que saldrán aleatoriamente en cada una de las partidas. En el caso de una partida de dos jugadores, vamos a bloquear con un color que no se esté usando los puntos de venta indicados para tres y cuatro jugadores, que son estos que veis aquí. El resto quedará libre y utilizable para todos los jugadores. Y además, tendremos una reserva de pasteles, de cupcakes, de la siguiente forma. Sacaremos todos los tipos de base, tanto de chocolate como normal, como los mixtos. Además, sacaremos dos glaseados de cada tipo de los simples, es decir, de menta, de chocolate, de limón y de fresa, y uno de cada tipo de los mixtos, ¿vale? Solamente uno. Bueno, prepararemos el tablero de cada uno de los jugadores, que tendremos un tablero, un dado de cada uno de los tipos colocados en la casilla de arriba de cada una de sus columnas, con el número que indica cada una. Además, tendremos tres dados, que junto con los especialistas van a ser nuestros trabajadores, que lanzaremos al inicio de la partida y que colocaremos en su columna correspondiente. Si alguno de ellos es un 6, lo volvemos a lanzar, puesto que en la primera tirada no puede salir un 6. Y tendremos tres cubitos diferentes, dos que irán a los puntos de producción y a los puntos de venta, que están indicados con una casilla en blanco, en 2 y en 1. Y un tercero que irá para poder recaudar o recolectar ideas brillantes, ¿vale? Comenzará en este cuadrito indicado en verde. Y además tendremos cuatro circulitos, cuatro discos de nuestro color, un quinto que comenzará en el número 5 de ingresos. Y tendremos seis puntos de venta y dos panaderías junto con una tercera que comenzará ya colocado en el primer barrio, como el resto de jugadores. Además tendremos una losetilla que nos va a ayudar a hacer un tipo de intercambio y esta solo nos va a servir una vez en cada turno. Solo podemos realizar una de estas acciones en cada turno. Y después os explicaré cómo funciona. Y por último tenemos el token de jugador inicial que lo repartiremos al azar. También pertenece a la preparación de la partida una pequeña elección que vamos a realizar en orden antihorario y que comenzará el jugador a la derecha del jugador inicial, que va a coger una base y un glaseado simple, ¿vale? De los que hemos dicho, de esta fila de abajo o de estos dos de aquí. Y no se pueden repetir con el resto de jugadores, es decir, que cada vez vamos a tener menos acciones y vamos a montar nuestro primer cupcake, ¿vale? Para poder hacer las ventas. Yo, por ejemplo, en el caso de que me tocase, pues voy a elegir chocolate y fresa. Una vez que todos tenemos nuestro primer cupcake, podemos comenzar la partida. Este juego es muy sencillo en acciones, siempre se realizan de la misma forma y va a depender un poco de los dados que tengamos y de las acciones que necesitemos hacer. Cada ronda de jugador, cada turno de jugador, tiene tres fases y siempre se termina el turno completo antes de pasar al siguiente jugador. La primera acción que haremos será realizar una de las acciones disponibles en una de las columnas. Tenemos cinco disponibles, que son la primera, coger bases, la segunda, coger glaseados, la tercera, poner puntos de venta en los distintos barrios, dependiendo de si son en los barrios naranjas o en los verdes. Hacer ventas a diferentes clientes, que va a depender del orden de la calle en la que vayamos a hacer ventas, dos, tres y cuatro, ¿vale? Uno, dos, tres y cuatro. Y este último, que va a ser un poco popurrí, que vamos a poder hacer diferentes cosas, como coger dados, ganar mejoras o poner panaderías. En esta última acción, también tenemos la opción de no poner una panadería en un barrio naranja, bien porque no queramos o bien porque ya la tengamos puesta y no tengamos más hueco. Y puedo hacer la acción que quiera de cualquiera de las otras columnas. ¿Cómo se van a realizar estas acciones? Pues, independientemente de la columna que vayamos a activar, si tenemos trabajadores, vamos a realizar hasta esa posición, salvo que tengamos dados especialistas, es decir, que tengamos dados del propio color en esa misma columna, que podremos avanzarlo hasta la siguiente fase de acción, es decir, hasta el siguiente recuadro de su color que tengamos disponible. Por ejemplo, si tuviese, voy a activar el 5, si voy a activar esta columna, puedo pasar este especialista hasta el siguiente recuadro de su color. Lo mismo sucedería, por ejemplo, si tuviese otro dado colocado así, que en una tirada anterior no tuviese de esta forma, este especialista me puede pasar hasta el siguiente recuadro verde que tenga disponible. Entonces, este será el nivel al que puedo actuar. Vamos a hacer el ejemplo con esta localización de aquí. Cogeríamos nuestros tres dados. Este pasaría a activarse en esta localización y podríamos vender a un nivel de calle 3, que es esta de aquí arriba, si tuviéramos un cupcake que le interesase a alguno de los vecinos de esa posición y donde además tuviéramos un punto de venta. En este caso, todos comenzamos con una panadería, pero si tuviera un punto de venta en otra localización, por ejemplo aquí, podría venderle un cupcake de chocolate y fresa a este cliente de aquí. En el caso de hacer una venta, lo que vamos a hacer es coger a nuestro cliente, colocarlo en el orden de venta que hayamos realizado, en este caso es 3, lo colocaría aquí. Me sumaría 3 en ingresos, que van a ser estos, y además subiría 3 puntos en mis puntos de venta. Esto y en el 1 lo subiría al 4. Una vez que hemos realizado nuestra acción correspondiente a la columna, lo que vamos a hacer es sumarnos tantos ingresos como el número menor, como el valor menor entre estos dos tracks, entre producción y ventas. En este caso sería un 2, pues sumaría otros dos puntos de victoria. Cogería todos mis dados, lanzaría y los colocaría en las columnas correspondientes. Da igual que el especialista ya no venga a la suya, simplemente se coloca en otra columna y ya no trabaja como especialista porque no está trabajando en su labor, sino en otro lugar. Y de la misma manera colocaré todos los trabajadores. Una vez que he realizado estas tres fases, la de activación, la de sumar ingresos y la de relanzar, pasará el turno al siguiente jugador. ¿Qué más acciones podemos hacer en esta fase? Como ya os he dicho, estas son muy simples porque son coger bases o coger glaseados, dependiendo de la columna que haga. En esta columna, en la naranja, lo que puedo hacer, como hemos dicho antes, es poner puntos de venta. En el caso de que ponga un punto de venta, como bien pone en el fondo, en barrio verde o en barrio naranja, cogeré uno de mis puntos de venta, lo colocaré donde quiera. Y en el caso de haber puntos de venta de otro jugador, puedo también eliminar su punto de venta para poner el mío. Una vez que gano un punto de venta, voy a ganar un punto en el track. Y si he echado a otro jugador, ese jugador se tendrá que bajar ese punto que había ganado anteriormente. Y en el caso de esta columna, donde puedo construir las panaderías, pasaría de la misma forma. Una vez que construyo la panadería, me subo uno y uno los dos tracks, o dos y dos, si son de los barrios naranjas. Pero en este caso, una vez que me coloco, ya no me van a poder echar de allí, ni puedo echar yo a ningún otro jugador que tenga una panadería puesta. Además de las acciones correspondientes de cada una de las columnas, también en esta fase, es el momento de activar las mejoras que pueda tener. Como veis, nuestro tablero tiene dos columnas en cada uno de los colores, en cada una de las acciones. Unas que son cuadrados y otras que son circulares. Hay algunas acciones que nos van a permitir, además de en el inicio de la partida, que se me había olvidado decirlo, al inicio de la partida cogemos seis mejoras y se elige una al azar y la coloco en el lugar que quiera. Hay acciones que me permiten coger mejoras. Si tuviera, por ejemplo, como hemos dicho antes, esta acción, voy a poder hacer las mejoras correspondientes al nivel que haya realizado. Por ejemplo, como hemos dicho antes, teníamos este nivel, hemos realizado esta acción, podría haber realizado también, este caso es opcional, haber cogido uno de los cupcakes, una base simple y ponerla en mi reserva de cupcakes. Otra acción más que podría realizar antes o después de mi turno sería utilizar una de las ideas brillantes que haya ido acumulando, que ahora os explicaré cómo se acumulan. Si tuviera alguna de las ideas brillantes por aquí, podría descartar una para coger una mejora y ponerla donde quiera o descartar una para mover uno de mis dados a la columna que yo quiera. Por ejemplo, quiero activar esto, pero me interesa hacer una venta de tres. Pues puedo mover uno de mis dados aquí para que este especialista me haga la siguiente acción. Si se nos queda algún dado descolgado, lo tendremos que mover hasta la parte más alta. En el caso de que no tengamos ideas brillantes, también podemos gastarlo en puntos de victoria. Podemos perder dos puntos para coger una idea brillante o podemos perder tres puntos para hacer este mismo cambio que hemos explicado de los dados. Pero estas acciones de la loseta solo se puede hacer una en cada turno, como hemos dicho antes o después de mi acción. Como hemos dicho, tenemos unas acciones que se van a hacer con las ideas brillantes. ¿Cómo se consiguen? Cada vez que yo tenga que relanzar mis dados, por ejemplo esto, si acabo de hacer esta acción, y relanzo y me salen seis, si es mi turno, el primer dado me va a dar una idea brillante. Y el segundo dado me va a hacer avanzar uno en el track de ideas. Pero a los demás jugadores les vamos a avanzar tantos puntos, tantas posiciones en el valor de ideas, como seises tengamos. Además, si es mi turno, todos los dados que hayan salido con valor seis, los tendremos que mandar de vacaciones. Nuestros trabajadores han decidido tomarse un descanso y se van al área de vacaciones. ¿Cómo los puedo sacar de ahí? Pues igualmente, como el uso de las ideas, podemos gastarlo antes de nuestro turno. Podemos gastar una idea para sacar todos los dados que tengamos aquí y colocarlos en una misma columna. Lo normal es potenciar la columna de la que voy a hacer la acción, pero no es obligatorio. Puedo mandarlo a otro siendo previsor para otro turno. O en cualquier momento también, aunque no tenga ideas, puedo gastar un punto por cada dado que quiera sacar. Pues si no tengo ideas y veis que estáis lejos de conseguirlo y no lo necesitáis, puedo gastar un puntito y llevarme un solo seis para, por ejemplo, que este especialista recoja un dado. Por último, al final de nuestro turno, vamos a comprobar si tenemos alguno de estos objetivos cumplidos. Por ejemplo, si tuviéramos dos topping mixto y dos normales, dos glaseados, perdón, que siempre les digo topping, podríamos llevar uno de nuestros cilindros, de nuestros discos, a esta acción y sumarme seis puntos de victoria. Por último, deciros que en cualquier acción o en cualquier caso, sea por mejor o sea por una acción concreta, que completemos un cupcake entero. Es decir, yo puedo tenerlos por separado y en mi turno decidir con qué completarlo. Como es este caso, yo había comprado anteriormente de esta forma, pero no quería juntarlo con ninguno de ellos. En cualquier momento en el que yo junte una base con un glaseado, lo que voy a hacer es sumarme tantos puntos de producción como sabores tenga ese cupcake. Desde dos hasta cuatro. Este cupcake me sumaría dos, este me sumaría tres y este me sumaría cuatro. Esa es la forma de sumar los puntos en producción. El juego continuará de la misma forma, jugador por jugador y en el sentido de las agujas del reloj, hasta que uno de los jugadores supere 70 puntos, supere o iguales 70 puntos. En ese momento se acabará la ronda en juego para que todos los jugadores tengan el mismo número de rondas y se finalizará la partida. El jugador que más puntos tenga será el vencedor. Pues ya lo habéis visto. Iba a decir colocación de dados, realmente no es así. Es más gestión de dados. Esos dados trabajadores que nos van a ayudar a hacer estos pastelicos. Que son súper chulos los... Es que no los podéis tocar. Pero tienen un tacto que también dan ganas de comérselos. Estamos hablando de los dados, no de los pasteles que también... Tienen buena pinta pero esos no dan ganas de comer. Son súper suaves los dados. Sí. Está muy bien. Es un juego que lo probamos en Córdoba. Que además nos plantamos detrás de la mesa hasta que no pudimos probarlo. No nos levantamos, nos pasó igual que con Ceylon. Y la verdad es que encantados con este Cupcake Empire. Lo probamos a cuatro en Córdoba. Con Dami y con Nerea. ¿No reventó Dami? Sí. Luego quedaste tú, luego Nerea y luego yo. Sí. Y bueno, hay que decir que Azoz también está reventando Lorena. Frajísimamente. Pero aún así, aún así tengo que decir que me gusta mucho el juego. Los componentes molan cacho. Los dados son la leche. Los colores son muy chulos. Porque no he jugado con los cuatro colores normales. Ese negro, ese blanco y los otros dos que no habéis visto. Bueno, uno sí. El beige, este que bloqueaba a las pastelerías. Y luego el otro es un azul celeste. O sea, que está todo ahí en el tono. Está muy bien. Y básicamente le doy el sello de jugazo a dos. Y ya está. Por un detalle muy importante. Que quiero que es lo que marca y lo que hace que se lleve este sello de jugazo a dos. Y es que las partidas a dos duran media hora. Sí. Ponedle 40 minutos. Os marca 60 minutos, os marca una hora. Eso sí. Y más una vez que sepáis jugar. Va súper, súper fluido. Y es que esos meeple pintados tan... Con la ropa de... Tan raro. De que el pastel les quieren. Pero sí, se lleva el sello de jugazo. Y para mí el hecho que lo convierta en jugazo a dos es el tiempo de la partida. Porque un gestión de dados de media hora no hay. Y este lo cumple y va... Frejísimo. Nosotros lo hablábamos al final de... Yo creo que de la última partida. Esta mañana. Y es que... Sí. Y es que... Yo, bueno, lo hemos dicho muchas veces. Yo tengo algún problema con el Lorenzo. Es un juego que me gusta mucho. Es su favorito. A mí me gusta mucho. Pero tengo un problema. Y es que no me sé gestionar a largo plazo. O sí me sé gestionar, pero sí me falta algo. No sé. Sé lo que quiero, pero al final no puedo conseguirlo todo. Sí, siempre le falta algo. Este es un juego que... A ver, no es tanta la gestión que necesita. Porque al final te encuentras una tirada y hay veces que no puedes hacer otra cosa. Ves lo que más dados tiene y al final tienes que gastar un turno en hacer esa acción para poder repartir cuatro dados. O tres dados, ¿no? Pero si tienes gestión porque puedes gastar puntos... Sí, 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 pero quiero decir que no es a nivel del Lorenzo, pero sí que a toda esta gente, como a mí, que nos gusta el Lorenzo, que nos parece un juegazo, puede ser un buen juego. Quizá o para practicar o ir, quitarme un poco la presión que me da ese Lorenzo. Y a lo mejor, pues esta noche eso, desplegar el Lorenzo tranquilamente porque más o menos puedo ir por el camino. Básicamente es un juegazo, tanto a dos como a tres como a cuatro, eso hay que dejarlo claro, porque es un juegazo, da igual el número de jugadores. Y lo único que nos queda para añadir es Ludonova, os la estáis marcando, porque ya le dimos el sello de juegazo a dos al Ceylon. Y este cupcake también se lo lleva. Así que, si queréis meteros en juegos del Lorenzo una gestión de dados potente, euros más complicados, el cupcake es lo mejor para divertirse y ir preparándote el culo. Eso es. Bueno, yo ganaré el cupcake y tú ganarás al Lorenzo. A ver, aquí... Al menos encontramos ese juego para empatar. Sí, pero bueno, que todavía no he ganado y ahora sí me lo paso teta. ¿Vale? O sea que, lo he dicho, que es un juegazo, lo tenéis que pillar, perfecto. Además es bonito, es que todo con esta estética pastelosa y de todo. Y la de la portada. A mí me chifla, me chifla. Así que, nada chicos, ¿vale? Juegazo a dos, que de verdad que se lo merece. ¿Vale? Que quizás nos ven aquí un poquito de bajar, que de verdad se lo merece, excepto todos los dados que me pone el burrote. Y nada más que, como siempre, ¿no? Pues las vamos a ver aquí en las redes. Que si tenéis alguna duda nos lo podéis dejar en los comentarios. Si no estáis de acuerdo con nuestra opinión, por supuesto nos lo podéis decir. Pues no, pues a mí me gusta más a cuatro, pues a mí... Pues por supuesto, es nuestra opinión, que eso hay que decirlo siempre. Exacto. Y recordad, que hace mucho que no lo decimos, que sea juegazo a dos no quiere decir que no funcione, ¿eh? Jugadores o no sea bueno, ¿eh? No, 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 el primero es un sello, juegazo a todos los números de jugadores. Eso es. Y importante, si os gusta el cupcake, pues Ceylon lo sorteamos en Patreon este mes. Así que podéis ir aquí abajo en la descripción, tendréis el enlace que también se llevó el sello de Juegazo a dos. Este lo pedís para Reyes y el otro que lo toque en el sorteo. En Patreon, claro. Y ya está. Eso es. Así que nada más. Que nos vemos en el próximo vídeo de Mi Vuelta Pía. ¡Hasta luego!